En el año 2006, el Dr. Benjamín Jordán, especialista en cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas, detectó la necesidad de una clínica que atendiera casos de obesidad severa y patológica, de pacientes que buscaban un cambio en su vida. Con una trayectoria en el sector, el Dr. Jordán se dio a la tarea de reunir a un grupo de cirujanos, endoscopistas, internistas e intensivistas, así como nutriólogos y psicólogos certificados por diversos colegios y asociaciones con el objetivo de brindar confianza y atención oportuna e integral. Entre los servicios que ofrece Obesidad Bajío se encuentran cirugía para bajar de peso, combinada con medicina, nutrición y psicología. Los procedimientos que se realizan son manga gástrica, bypass gástrico, balón intragástrico, cirugías revisionales y cirugías malabsortivas. Obesidad Bajío es un grupo de especialistas altamente calificados que colaboran y trabajan en equipo con la más alta tecnología para llevar bienestar y calidad de vida a sus pacientes.